Bueno, 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 pues Mr. Garbanzo ahora va a dar un nuevo vídeo y vengo, traigo el unboxing de un regalo que me ha hecho Mrs. Garbanzo, mi mujer, me ha hecho un regalo para ir mejorando el canal, me ha regalado las sillas para estar sentado más a gusto dentro del juego y traigo el unboxing de la última capturadora que me ha regalado que es... No, ese juego más, esta no es... es... Dis. Dis. ¿Eh? Esto de aquí. Maravillosa, maravilloso, maravilloso. Y lo bueno que tiene es que es la edición limitada que es en blanco, que es la que yo quería. La verdad es que la he encontrado y me lo ha regalado mi cumpleaños dentro de poco, pero no ha querido adelantar para simplemente pues eso, regalarme. Porque, sí, porque ya saben que yo disfruto con estas cosas y me quería regalarlo con mi cumpleaños y que mejor regalo que este. Así que vamos a proceder a la apertura para ver qué es lo que trae. Un segundito, un segundito. Un segundito que quitamos el plástico. Esta perspectiva es nueva para mí, por lo cual me está costando lo de trabajo hacerlo porque no pillo bien, aunque estoy detrás de la cámara, pero no pillo bien a distancia. Es mucho más fino. Como veis, la otra, la diferencia de la caja es bastante grande. Aquí vienen las especificaciones. Y este, por lo visto, el H.264 ya viene por hardware. Este viene por software. Si no, me equivoco. No sé si estoy en lo correcto o no, pero... Porque este siempre me da problemas, algunos problemas con la evaluación del software. Y esta ya es la definitiva. Así que abrimos por aquí. La caja no trae nada más, nada más y nada menos. Just Kill Immortalsy. En inglés es montañero. Yo ya lo estoy viendo, vosotros solo veis una esquinita, yo lo estoy viendo entero. Es preciosa, preciosa, preciosa. Aquí viene la página del gato, Gato Gaming, donde podemos hacer las cosas aquí para seguirlo en las redes sociales. Y un poco viene aquí la capturadora. Es mate, no es brillante como la otra, con lo cual se notará mucho bien en los dedos y es muy suave. Y aquí vienen, pues, simplemente los cables que será... Este es un cable. Espera, vamos a poner esto aquí de fondo. Así. Este es el cable USB, que ya tengo otro. Cable USB, muy bonito, muy bonito, precioso. Este es otro cable HDMI, otro más, me voy a sentar con más cable HDMI que nada. Y viene con una pegatina, no sé si lo sabía yo, una pegatina, que no sé dónde me pegaré, pero bueno. Está bien, una pegatina. Muy bien, muy stick. Muy stick. Y aquí, pues, la capturadora propiamente dicha, que viene indicado los agujeros y aquí viene para que cada uno. Audio, HDMI IN, el USB y el Audio Out. A ver, os lo explico sobre la marcha. USB al ordenador. HDMI IN, como veis ahí el dibujo. La consola se conecta aquí, el HDMI IN. Y de aquí saldría a la tele. La salida del ordenador es esta. Y esta toma de aquí, que mucha gente no habla de ella, yo no he visto en ningún sitio. Oye, espérate que le doy un momentito para que se ponga, a ver, ahí. Se ve un poquito mejor. Esta toma de aquí es para conectar la entrada de micrófono, ¿vale? Si quieres mezclarlo. Pero, claro, no puedes poner un micrófono tal cual. Entonces me he comprado otra cosa que también vende el gato. Voy a dejar esto aquí, así que se vea un poquito de fondo. Y me he comprado otra cosa que es, que es, Diz, el gato gaming chat link. Os explico un poquito como va para que sepáis como es. Vamos a abrir el plan, el plan soy. Tengo un poca chicha por lo visto. Esto es para poder conectar el micro que tú conectas al mando de la PS4, en mi caso. Lo que hace es que lo conectas, el micro, o sea, los cascos los conectas aquí. Esto tiene un cable largo y un cable corto. El cable corto, el cable corto que es el D3, va conectado al mando. ¿Vale? El mando va conectado. Esto va conectado al mando. Y esto de aquí va conectado a la capturadora. ¿Vale? En la entrada de audio. Y después solamente en el software tienes que poner la entrada cuando estés configurando el software. Tienes que poner que la entrada de audio, en vez de ser por el HDMI, que sea por el analógico. Y de tal manera que todo lo que suena en tu casco sube aquí. Y después el micro, pues simplemente pues como siempre. Tengo que probar si por aquí también sale tu micro o no. ¿Qué no sale tu micro? Pero bueno, da igual, yo tengo mi propio micro que conecto al ordenador, con lo cual no hay problema. Pero bueno, es una manera más de solucionarlo. Y bueno, solamente quería traeros esto para que lo vieseis. Una cosita más para el canal, para mejorar los vídeos que hagamos a partir del chat link. Y la capturadora de HD60, el gato. Muy bonita. La verdad es que el tacto es guapísimo. En comparación con la otra brillante, eso, muy chula. Así que nada chicos, como siempre os digo, nos vemos en los vídeos. Sed buenos, demasiado infieles. Y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Gracias por ver el vídeo!